Música Buenos días señores Mira nomas ese porte que sale aquí vale Como andas? Con un millón viejo Ah que bonito roncaste esa noche Listo para seguir la batalla Parecía tráiler en bajada este cara Jorge ahora si vas a topar Que más Antes que nada hubiera echado una regañadilla al baño Ah está bien Ahí estamos como andamos? Bien Es todo El choco Listos? Eso Señor me pese el cepillo Ya lo guardo Ahí está ya la raza Empezando a cobar sus animales Ahí está la galleta Ya se bañó Y ahorita una cepilladita y lista para Pancillarla Entonces aquí anda toda la gente lista Pues el día de hoy Un video más Un día más Día 2 Camino a Talpa Vamos a pasar Todos los acontecimientos en el camino Es un día diferente ¿Por qué? Porque ya las bestias andan cansadas De un día antes Ya no es lo mismo El primer día Siempre las bestias vienen Pues lo más enteras posible El día de hoy ya vienen un poquito más Más cansadas Descansan Pero no es lo mismo Entonces a ver qué tal Ahí vamos a irles grabando las cosas Y pues ahí anda la raza ya lista Listándose todo Ya Ya están subiendo las cosas Empezar a ensillar Y listo Fuga señores Ahí estamos mi raza Pues nos vamos Día 2 ¿Listo Choco? Listo Puesto 100 Ahí va el calero Puesto Para seguir la batalla Eso ¿Quién es su madre? Puesto 15 Dijo el gallero Eso Ahí va la gallada Ahí vamos Ahí vamos Sí ¿Qué hora son más o menos? ¿Y qué hora es? 4.10 4.10 de la mañana Y ahí vamos Otra vez a la Al día 2 Rúmbo a Talpa Y aquí va toda la gallada Y va toda la caballada Ahí vamos Saludos raza Y ahí le vamos a ir Ahorita Lo que sigue es Cruzar el cerro del Sal si puedes Un cerro Que siempre Siempre este Está algo grandecito Entonces va a estar buena La travesía En día de hoy Oh chiquita Oh chiquita Tiene calambrada La garra Esta le va a quitar Aquí vamos La garra ¡Gracias! ¡Gracias! Ya llegamos mi raza, la primer parada del día 2, ya están los caballos aquí descansando, este lugar se llama Cocinas, es un río muy famoso y aquí hay un, creo que eso es una familia que aquí atiende a los talpeños. Aquí hay toda la gente que viene en peregrinación, pues aquí iren, ahí están los fogones ya prendidos, nomás para que vean, lo que es bueno, miren, chulada. No, la chulada es una bolsa negra. ¿Ahora quién? El compa Chinco. ¿Dónde está ese tiernito? Yo estoy. El otro, el otro. Oye, de verano. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo andas, Peñón? ¿O 100? No menos. ¡Ah! Un 85. Mira, Jorjito viene, vale como si nada. Yo venía llorando y viéndolo. A ver, ¿el tiernito dónde está? Yo estoy. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo andan? Eso. Mira, Cristóbal, estoy de sueño, Cristóbal. ¿Ya le dieron el sombrero a Choco? Sí, vale. ¡Vale! ¿Eh? Tenga el martillo para que le llenan el sombrero a Choco. ¡Qué chulada! Mira. ¡Está bueno, eh! No, 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 no. No, no. No, 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 no. Me voy a echar un cafecito, mi gente. Para… Levanten la cabecuna así. Seguir, porque el día es largo aún todavía. Vamos a ver que hay frijolitos y está la gente aquí un chingo. ¿Eh? ¿Con los Vargas? Con María Tres Pelayos. Esto. Es todo. A ver, chopeale pues para que se vea Jorjito ahí. Me quedamos los chicos, está calientísimo. A ver tú, se gorra. A ver, eso, se gorra, que se vea. La gente quiere ver la acción. Vamos. Vamos a partir la mesa. Ahí está, ahí va. Échale. Le echó pies ahí al café. Vamos. Irá. Cafecito. Eso que se ve ahí es leche, es leche. No vayan a pensar que. Capichoco, ¿cómo anda? Bien, al cien. Al cienón. Chulada, ¿verdad? Chulada. Es todo. Machete, machete. 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 No es un cafecito. Mira, Calero está echando café también, el viejo, míralo. Un cafecito, Calero, ¿verdad? Míralo. Dice Calero a la noche. Vale, ayúdenle a este, vale, a tomar la casita, vale. Ya sabes que me da verlo como va a dormir. Aquí todo el puto ya regala. Este, el güero. A ver, en el río te la va a amarrar, el hijo de la chingada. Deja, huevo. No, déjate, llegó un perro y llevaba una mochila de él. No le metiste la casita, la mochila. Como que trabaja a lleto. Porque estaba en la mochila de él. No le metiste la lleta. Estaba en el puto rey, nomás. Hicieron como que agarraron el rollo porque estaba ahí morriendo en la esquina. Entonces, ¿quién me haría venir hambre y eso de eso? No, 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 no. Estaba en la cabeza marco encontrando ahí. No, durmió del suelo. Argue como los meros hombres. Estaba sinos. Yo no te sentí que estaba segura entre las manchas. No, yo no dije eso. Está loco este cabrón. No quiere calentar, chicos. No. Andas malo en la gallada. Y andas malo en la gallada, pellón. Tuve que echarme alcohol en la mano para estallar en la nuca al más. Eso, pellón. Joder un chingada, madre. por eso le puso el pelón para ganar aire fue el que le compró la de peyote al viquillo en 4.000 400, ¿qué dio por ella? te lo voy a dejar barato no hombre, mi bachillo no está dormiendo en colchón de esa capa yo le quería vacilar, suéltalo ya, porque se le mueve en qué gusto ahí lo metí al bachillo no, ese era el pendiente, por eso iba cada rato yo no dije eso, no cabrón le pedía a dios que me lo hiciera a vivo se quiere regresar a la patrón otra vez no, yo le digo a mi copa que esta nos regresamos no, papello no pones todo el fondo cuando pasé el río, que estabas bien a pegar a la patrón de esa capa a penito con el último paso ahora no me voy a vaquerir si ya no puede machito otro paso ahí lo dejé hasta ahí quedó hasta ahí quedó cuando le cortó la vaca porque ahí estaba el peal se lo va a hacer como canguro las patas se la bajan las piernas abajo del macho ojalá Está la carnita. Es la carnita. Hay carne con chile o no más está con frita, no más. ¿Quién quiere dar esta cosa? Yo. ¿De fibro de frijoles? Sí, por favor. ¿Quién quiere dar esta cosa? Sí, por favor. Con permiso. A seguirle otro rato. Estamos llegando a Los Cotillos. Están en el sol. Ya vi por qué edad. Ah, cebollo, amigo. Sigue, mira, voy aquí, me lo sube con la palma de mi mano. Un viejo soperul. Si lo sigue, va. ¿Qué lees? ¿A qué lees o qué? Agacho a los perros. Oye, madrugas. Luego hay que dejar la llegada. Hay que mantener al tío. ¿Y el pollito pío? El pollito pío y el patito pío. ¿Quién es el pato chiquito, dice? ¿Qué es el pato chiquito? ¿Se dice cuánto? El de juniors. El de juniors. ¿Aquí está el güey? No, dejó el bar y se fue el cabrón. Hablamos a hablarle a su novia. ¿Qué es lo que está? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos adelante, el tapiche sella. Pues va a su cupo, acaba el chuléado. No, 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 no. No, 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 no. Unos ricos tacos de queso, señores. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Choco, ¿cómo está la carnita, Choco? Bueno, es matulada. Es todo. A ver, belleza, pruébala. Tocalero. La carnita, la carnita, ¿por qué? Tu copa pichita que está en puesto de líder. Sí. Quiere a traer estas camisas de botón. Pobrecito, mi pichinpanada, el cabrón, este caquitero. No, no, no. ¿Y quién es la culpa? Mira. Yo se la di, se la di. Sí, güey. Hasta que se nos hizo alcanzar a los punteros. Nomás, no salían en los videos, pues, ¿cómo? Pur ponteando y ponteando. Jorjito, voltea. Ah, viejo, míralo. El Chagorras. No, Jorjito, Peñón viene ahí atrásito, Juanito y el cebollo. Diario haciendo punta a estos viejones. Mira nomás el que estaba, que se moría y no se moría. ¿Dónde viene otra vez? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde dejaste, Calero? Calero, ya se perdió con la chuparrosa y ya la tirada. Ya, ya no creo que viene muy atrás. No, vale. Vale, vale, te apetite, volví a puntero. Ya, mira, ya andamos. Ahí anda la galleta topando. Dos kilos de chingó anoche. Y una en la mañana. Aquí vamos a entrar a otro, un atajo que sale ¿a dónde? A la cacaluta. A la cacaluta, ¿da? Exactamente, el camaribonio está, la fresca. Ándale. Está las copas, ahí sale uno. Ah, chulada. Y ahí un descanso, un ratito, ¿da? ¿Para qué? Porque ya de ahí sigue lo bueno, ¿da? La carretera. No, pues ahí está. Ustedes todos, ¿cuántos años tienen viniendo tú, pueblo? Yo cuando estoy llevo dos años ya. ¿Dos años? Sí, ya dos. Tú ya tienes años, ¿no? Ya, seis años, no. ¿Cuántos años tienes? Cinco años. ¿Cuántos años tienes? Otra vez. ¿Cuántos años tienes? Cuando tú también, mira, el único caballo entre todos, el punteando, Vale. ¿Y la avenada? ¿Cómo se va acá? ¿La avenada ahí viene también? Ahí mero es, ey. Ahí está la entrada al atajo. No, usted les dije el rollo. Usted les dije el rollo. Sí, ey. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién la tenía? Le estoy diciendo que el rollo va a quemar una señal ahí. No, ahí es la entrada. Ahí es. Ahí es, ey. Yo estaba lleno de desatrate. Todo el tiempo, güey, que son patrones, son llanos grandes. Aquí mero es. Por aquí, por aquí, entran también los de a pie. ¿Eh? Sí. ¿Por aquí voy a entrar? ¿Entonces tú vas a ir en el camino? Sí, yo sí me lo sé. Por aquí voy a entrar para el otro sábado. Ándale. El año pasado por aquí nos estábamos los de a pie allí. Ahí estaba ya en el tambarín bien cangado. Viene Chagurra, maldita, le hice una avenada. ¿Vale? ¿Te acuerdas lo que le pasó al macho de Chapa? La gente que le puso la fracuña. Ahí viene por ahí el pellón también ya. Ahí se escucha. Ahí se escucha. Ahí viene, ahí viene. Ya relincho, ya relincho. No puedo hacer un desensión, les tonto. ¡Aaah! ¡Fórzate uno! ¿Otro? ¿Quieres que salga en el video o no? Mira, ahí viene el pellón quemando llantas. Ahí viene el pellón. ¡Chale, gordo! Pues ahí está, ahorita que llegan los demás, por aquí vamos a entrar. Y ahí le vamos a grabar en la vereda. Llegando a Diego también. Si hay un barranco, van a rodar con tú y llego, hija, chingada madre. Mira, dice que sí, vale. Ahí está, ya se calmó. ¿Cómo anda, pellón? Ah, vale que andamos por chingadaso. Vale, hasta que se me hizo alcanzar a los punteros. Nada, nomás los veía cuando dormíamos o cuando almorzábamos, porque... ¿Y luego las tateras no da más, o qué? No, sí da, pero no me la quiero acabar. ¡Vamos, esta vasadita pegada a los punteros ya que agarramos la carretera! Tiene que topar, ¿verdad? ¿Qué dijiste? No van a salir en los videos ustedes porque van a ver adelante. No, pues cómo vale. ¡Ey, jueguito! Aquí vamos, ya llegó la demás gallada. Ahí viene la belleza ya. El público estaba preguntando por el pollito pido, ¿vale? Ahí está el pollito, ahí está el pollito, no raja leña. Y luego por el cabrón gorrudo, ahí viene, íralo ya. El hijo de Vicente Fernández. Pedro Fernández, del foto. Ya nos alcanzaron. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¿También es? Ahí está No, no es el arreglador ¡Es perfecto hijo! ¡Para acá se puede volar! Es que esta mula sabe que va a estar ¿Para por que no quieres dejar para acá? ¡Vamos! ¡Vamos! Se la quiere coger ¡Vamos! ¡A mí no es la mula! Ahí vamos, ahí vamos Y andamos ya por el atajo Para llegar a A Cacaluta Esta vereda es la que Usan también las personas que van A pie Hay algo malo para que vea miedo Hay algo malo para que vea miedo que dice que representa tu camisa estamos aquí platicando con el amigo llevamos en caravana todos van de rojo yo soy representante por eso tengo camisa porque voy a talpa y ese talpeño tu que es lo que vienes representando con la camisa esa rosita es lo que quiero que digas es roja es roja para mi es rosita pero culpa de quien no tienes camisa para la caravana ya corrió ya ves quien corrió o no ese cabrón no me trajo mis camisas este es el causante yo quiero saber que viene representando pero ya le dije aquí a los compañeros que no se preocupen pagaste 1500 por la camisa 500 de reveto por chaqueteros esto lo que esta pasando por chaqueteros viene sin camisa entonces 1500 por la camisa 500 de revete pero el dia de aniversario de los castillos la va a estrenar una de la mañana la amarilla me la puse esa se fue la única que me dio la belleza que las echó la maleta pero le echó la maleta para su señora para que se la diera a ti el wey la seco para quedarse con ellas si te creas si amada se enojó vas a agarrar las camisas te va a entregar puro pedacito el niño esta malo no esta muriendo el divino anda malito ya le dije a la belleza después se le quiere pegar que se venga a escondir después ya pues le ganó ¿verdad? tiene más hielo para chales no nos van a dar ¿qué andamos en Cacaluta? ya estamos a como unas dos horas de llegar al a donde vamos a llegar que es a Sollatán ahí esta la galleta ahí están los machitos y los caballos topando todavía ¿a este lado? ¿quién andamos? en la hielera roja dale te espero al niño veloce que como la venida a caballo dice la gente ahí pregúntale a mis compas dicen que venida a caballo no es cansón que nomás los caballos se cansan mira hay compa pitín hacen el ruido el vato mi raza pues ya llegamos aquí donde vamos a parar está la galleta ya tiene su comida ¿qué Juanito? ¿cómo te fue? bien bien gracias tú vienes jugado dale buen caballo y pues ustedes me trae molido y me trae gran veces pero ahí están ya comiendo los animales ya ya todos tienen sus comederos ya están listos y ya en la tarde pues una bañada una bañadita para que descanse ahorita por lo pronto que coman ya está el campamento allá y hay que ir a comer porque pues se ocupa entonces miren donde nos quedamos el día de hoy ahí nomás ahí están los demás caballos ahí viene Peñón y los viejones aquí el agua esas botas no les hacen nada miren chequenlo ¿cómo anda Peñón? es todo divino ya te quitó la calentura ya estás bien listo por mañana para montar o ya no es todo Orguito ¿cómo anda? es todo pues aquí está el campamento ya y hoy de nuevo me tocó dormir junto a Calero no voy a dormir en los ronquidos pero ahí está el viejón dígalo ¿alguna vez habían visto Calero? no va para que vean y no va el jean el viejo parece ver su cona con chora y güey belleza ¿cómo te fue ahora? bien ¿a gusto? todo bien la neta no sea por Calero güey la neta no llego ¿por qué? porque no ocupamos circo con ese güey tenemos para reírnos güey la neta ¿qué te amo? ¿cómo te fue hoy? ah vale chulada ahora más a gusto más a gusto bien al tiro de tiro es todo ¿qué le hago un desempaso algo? ¿alicito? ¿alicito? ¿al 100? díle que le invito a ir a Cuba mira ¿qué es lo más? hey ¿el desempaso? a huevo váyase aquí cocinando los paigas una caneta asada con todo ahí está el chorizo que le gusta a la belleza y ahí está la carne ¿eh? para que no piensen que nomás era eso lo que íbamos a comer ¿cómo les fue a ustedes? el camino bien 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 con ganas de cocinar acá Miguel venía jugándole a Chagorras Chagorras venía jugándole a Chagorras el famosísimo chorizo en braza ¿cuál ese? el que tapa en la olla no ya 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 este caballo anda queriendo pelear vale que lo pelean pues aquí estamos ya aquí está la casa de Jorjito la de Calero la de Temo la mía y pues ahí está la raza ya de sencillo ya están eso aquí andamos listos para comer porque ya hace hambre ok ¿cómo es el cebollo? bien ¿a gusto? ¿a quién me habla? esto pues ahí está mi raza déjenos vamos a pegarle la comidita porque la neta si hace hambre ahí les vamos a grabar un ratito más hay 12 sopas dale toca baño a la galleta yo me quedo ponme una belleza si wey no me vas a cobrar por la bañada nada puede si te baño macho ahí va ahí va ahí está aquí está la natación se enseñan aquí está la natación a natación enseñan cebollo ¿cómo ves? ¿dónde es? chagorras 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 es el maestro de natación ah chiquita mija se anda enjuagando eso ya eso le andro ahora le andro eso que se enjuague la cabrona no expansive chagorras chame para chame 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 Fíjate, ahí en la rama, ahí en la rama. Fíjate, ahí en la rama, ahí en la rama. Pero pues hay que echarnos un baño, ya se bañaron las bestias, ya están listas, ya están cenando y ahora falta echar un baño. Entonces nosotros nos venimos aquí, precisamente aquí está un arroyito de aguas termales, agua calientita. Entonces ahorita les voy a grabar aquí para que vean como que le vamos a batallar para el frío, ¿verdad? Porque sí está haciendo frío, la neta. Pues ahorita van a ver. ¡Ese peyón! ¡Ah, vale! Está relajado. ¿Está calientita el agua? Ah, vale, está hirviendo. ¿Sí? Sí. ¡Chulada! ¡Cállala, cállala! No, pues aquí vamos a echarnos un bañito. Sí que vamos a tener esa alberquilla, ¿no? Sí, vente. ¿Verdad? Hay que se infle ahorita. O ahí está mi raza. Mira, el campamento está de aquel lado, ahí están los caballos y aquí está el arroyito de aguas, agua termal, agua calientita. Entonces ahorita unos muchachos fueron a cenar, la demás raza pues aquí está. Ahorita les vamos a grabar un ratito ahí con todos ellos ahí para cotorrear y pues hasta mañana si Dios quiere. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Ey! 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 ¡Se quiere meter en ese cabrón! ¿Qué? ¿No lo dejaron? No, no lo apacharon a él, cabrón, que nos ha metido el cabrón. ¡Mira, vale! A Juli se le paró la veña, no te quedan burladas al hombre. ¡Sienta ese cabrón! ¡No! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Sue vale, sú vale! ¡Ah! 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 ¡Sue vale, su vale, güey! ¡Ah! Ese la pelña están cuelando cuando se le subieron. ¡No me están liciendo! ¡Quita la veña! Lo bueno es que hay pura venita wey Uy si es pura venita Este wey No que la... ¡Me voy, me voy! ¡Me voy, me voy! Acá está Gorguita ¡Otra otra otra! ¡Dámame, dómame! ¡Tenés para dos! ¡Tenés para llegar a Gorguita y Gorguita afuera! Dice Diego ¡Ay no a mí no a mí no a mí no a mí no! Gorguita no está ¡Él debe estar el culo! ¡Vágetalo! Mira wey Te van a mandar solicitud chica ¿Vale? ¡Eh! ¡Van Pitín! ¡Arras! ¡Van Pitín! ¡Van Pitín! ¡Van Pitín! ¡Van Pitín!